Buenos días amigos, voy a presentar el lote de Parainema Hola mis amigos, quería mostrarles, aquí estamos a 1920 metros sobre nivel del mar Este es un lote de una variedad llamada Parainema Que me la regaló Hernando Tapasco Miren la adaptabilidad, miren los granos, como parecido a una papallita Como pueden ver el fruto es como rojo oscuro, rojo vinotinto Rojo vinotinto y el porto es compacto Se está preparando la primer cosecha El de grano alargadito Y el porte muy hermoso